Justo estábamos en el día del amigo, me dice, salgamos, creo que ha ido un miércoles, un jueves, una cosa así, yo le digo, no, yo mañana entreno, yo no salgo, o sea, yo era re profesional. Yo salgo. Esa encargada de organizar, ¿no? Tipo relaciones públicas, que de hecho es relacionista pública también. Y, bueno, termino yendo al boliche este, que era un aster, que me dijo que era una locura, que se yo, en San Isidro. Y nada, entro al boliche, no sé, camino un par de pasos y de repente pasa alguien que me toca la cara y me dice, chau, codiciado. Esta locura. Entonces yo, digo, no es una palabra muy normal usar codiciado, yo la asocié automáticamente con ese Twitter, hacía un mes ponen y me habían subido en una sección que se llamaba Rabias Codiciados, entonces medio que maloteo ahí en el tumulto, pues estaba lleno de gente, todos comiendo, hay una fiesta, yo digo, wow, no puedo creer que mi miércoles, un jueves a la noche, Buenos Aires, sea esto, digo. No pierdo esto, ¿no? Claro, yo estoy así en mi cama todos los días, tapado a las nueve de la noche y digo, esto está en plena joda. Y medio que le agarro así como la mano, le veo una gorra característica que tenían del Twitter y le digo, vos sos la del Twitter, que yo sí, y le digo, ¿cómo me divierto con tus cosas? Y yo, bueno, pasa un rato, obviamente, le digo, mi amigo, esta es la mía, acompáñame, anda con la rubia, yo voy con la morocha, la rubia en ese momento era mi cuñada, entonces voy y le digo, bueno, ¿cómo andás? ¿querés tomar algo? Pará, me dice. Entonces se va, vuelve a los cinco minutos, trae una frapera, un fernet, una coca, me trae los vasos, digo, internamente, esta mina es recopada, digo, wow, claro. Todo, en cinco minutos. Agarro el vaso, estoy por ser, digo, bueno, tomá fernet, no, me da el otro boliche, nos vemos. ¿Me das así? Y bueno. Bueno, entonces a partir de eso empezó todo mi laburo, teníamos una amiga en común, le dije, por favor, hacerme los papeles, decime cómo hago para ir de nuevo a boliche, para, bueno, finalmente como que exploramos todo y ahí nos conocimos, bueno. Y surgió, ahí sí, es así. Y bueno, no hay que perderse las oportunidades, cuando vos las ves, es ir, ¿eh? No hay que perder un segundo. Incluso te digo, en esa época estaba, yo me acuerdo, esto fue en julio del 2013, así que yo venía de jugar con los Pampas 15, último año de los Pampas 15, y no sé si tenía una gira rumaña, una cosa así, por Nations Cup, y recién debuté en los Pumas en 2014, así que... Tuve visión. Frené la pelota, dije, ¿qué quiero hacer? Y dije, es momento de priorizarla a mi mujer, porque ella estaba en un momento extraordinario, donde estaba en pleno pico de crecimiento en las redes, en la televisión, en todos lados, por así decirlo. Y dije, es momento de que yo me ocupe de la casa, yo me ocupe de la familia, yo me ocupe de darle un poco mi apoyo a ella, para que ella pueda hacer lo que a ella le gusta, y que realmente, si te digo lo que es la vida de ella, o sea, es una vida de locos, porque tiene una agenda toda planificada, con cronograma, con cronómetro, que es tal hora y tiene que salir rajando para otro lugar, porque, digo, no da abasto, no da abasto. Entonces, en ese momento, la decisión que terminé tomando fue, dije, bueno, llegó el momento de dejar el rugby, sin querer dejar el rugby, lógicamente, te lo digo hoy, ella lo sabe, y una fichita que me meten así es como que se me prende la llama de nuevo. Pero bueno, también uno aprende de las experiencias, la vida es una experiencia, es un camino que hay que transitar, lo ir aprendiendo, y hoy te puedo decir que por más fuego que tenga de ganas de volver al rugby, por así decirlo, creo que ya no lo elijo porque también hemos construido un camino nuevo. Tenemos una empresa hoy de ropa para chicos, donde estamos abocados el 100% de nuestro día en eso, es un proyecto espectacular, que lo disfrutamos, y además de todo el laburo que hacemos de publicidad en redes sociales. En ese momento a mí siempre me tocó tener el lugar de acompañar y de apoyar, porque la decisión era de él, y más allá de todos los palos en la rueda, que él te cuenta que en realidad no te quiere contar, y yo tampoco, porque me parece que... No suma. No suma para nada, pero son cuestiones que quizás hoy le tocó, o en ese momento le tocó vivirla a Javi, pero ¿sabés cuántos deportistas tienen la carrera truncada por decisiones ajenas? Y ahí vos te pones a pensar y decís, guau, ¿no? Como que el poder que quizás tiene una persona por sobre la carrera del resto. Y yo le dije a Javi en su momento, le digo, yo voy a estar para acompañarte en la decisión que vos creas conveniente tomar. Y en ese momento él tuvo esa capacidad tan hermosa de poner a la familia en primer lugar, que es muy difícil por sobre un ego personal.